Ahí llama. Le digo que le amo a la mujer. Es mi pilar, es mi ejemplo. Un ejemplo de trabajo. Siempre proveyó para el hogar. Y para mí es el mentor más grande que Dios me pudo dar en la tierra realmente. Mi papá para mí es sinónimo de perseverancia y de nunca darse por vencido. La verdad que bastante. Hasta como podía decirle, dar la vida por mi padre también. Inexplicable, o sea, no creo poder decir en palabras cuánto le amo a él. Muchísimo. ¿Vos sabés qué? No le suelo decir mucho a esto. Tal vez fui un poco frío. Le digo, no le digo probablemente todos los días, pero le digo cada vez que siento que necesito decirlo. ¿Qué tal? Bien. ¿Te amo, papá? Todo bien. Quería decirte nomás que te quiero muchísimo y realmente te quiero decir que te amo muchísimo y no suelo decirlo mucho. Y muchas gracias por toda tu paciencia, por toda tu enseñanza, porque te admiro como papá. Te admiro como siervo de Dios y te admiro como hombre y como ejemplo. Hola, papi. ¿Qué tal? Papi, quería llamarte nomás y decirte que te amo mucho. Yo también, mi vida. Te llamo nomás para decirte que te amo con todo mi corazón. Que te amo. Papi, solo quería decirte que te amo un montón. Gracias, tío. Ya tú sabes. Bueno. Te amo. Bueno, yo también te amo. Capaz debería decirte más a menudo para que no te suene así tan, tan raro. Yo también te quiero muchísimo y así realmente me sorprendió todo esto y estoy muy emocionado realmente. Es algo que hay que decirle todos los días. Hay que aprovechar mientras le tengamos con nosotros. Fue de intentar hacer más tiempo para pasar con él y para demostrarle mi cariño, mi amor hacia él. Disfrutar de que él todavía está acá. Si nuestro papá está con vida, no esperemos a que se vaya para ir a decirle te amo, a decirle que le querés mucho y a valorarle. Y en vida honrarle. Así que creo que a muchos también les pasa lo mismo, que todavía no le honran del todo, el 100% a sus padres. Y si está con vida, en vida es el momento.